Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variajes Karol TV. Hoy vamos a aprender a hacer una hermosa pulsera varias vueltas con cuero plano y cristales lian. Bienvenidos. Los materiales para la pulsera del día de hoy son Cuero plano de 3 milímetros, 1 metro Separador cubo, 2 unidades Argolla 3, 16 avos, 5 unidades Cristal Hotfix color naranja, 14 unidades Cristal Hotfix color junkie, 16 unidades Cristal Hotfix color emerald, 28 unidades Cristal Hotfix color tea, 20 unidades Cristal Hotfix cristal AB, 32 unidades Cristal Hotfix Lyceam, 24 unidades Cristal Hotfix color amatista, 28 unidades Herraje corazón, 1 unidad Cristal Hotfix color, 25 unidades 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 y aquí nos vamos a devolver aquí la tenemos y vamos a hacer lo mismo con el otro extremo vamos a pasar el cubo aquí la argollita y nos vamos a devolver que nos quede bien en el topecito aquí le vamos a colocar un poquito de pegante cuando ya esté sequito le vamos a cortar el excedente y lo mismo vamos a hacer esperamos que el seque y cortamos el excedente cortarlo bien a ras que no se nos vea y lo mismo aquí entonces aquí tenemos los dos extremos de nuestra tira de cuero bueno ya cuando tenemos aquí el cuero vamos a comenzar a colocar los cristales los cristales hotfix recuerden que para cada cada cautel viene con varias boquillitas son estas vamos a escoger la que pertenece al tamaño del cristal que estamos trabajando el que estamos trabajando es el SS10 y en las boquillas están marcadas con el número del tamaño de los cristales entonces en este caso yo comencé con parejitas entonces cogemos el cristal y lo colocamos lo dejamos unos segundos en el cuero y vamos a colocarlo de parcitos ustedes pueden escoger aleatoriamente los colores que quieran o si le quieren seguir colocando un orden pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedescarol.net bueno ya aquí tenemos la pulsera con los cristalitos ahora vamos a colocar el herraje y el broche entonces ponemos una argolla y aquí vamos a colocar el herraje dentro de la otra argolla que teníamos en un extremo de nuestra tira de cuello y vamos a colocar este aquí y el broche aquí cerramos y otra argollita la vamos a abrir y la vamos a colocar en una de las argollas del broche del herraje perdón que es aquí donde cierra el broche la idea es que después de dar varias vueltas en la mano el cierre aquí entonces en un extremo vamos a colocar una argolla esta argollita fue la que primero colocamos después colocamos otra argolla y para poder unir el herraje y en el otro extremo vamos a colocar dos argollas el broche y esta argollita de aquí es la que va en el herraje donde cerraría el broche nos va a quedar una pulsera muy linda cristalizada con varios hot tricks de diferentes colores bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden suscribirse a nuestro canal darles like a nuestros videos y dejar sus comentarios si quieres comprar este kit y estás aquí en Colombia dale click aquí si estás fuera de nuestro país dale click aquí donde vas a recibir asesoría de cómo adquirir nuestros productos y los demás kits nos vemos en una próxima oportunidad chau chau